La primera es si es correcto hablar de casas autosuficientes o ya, o sea, o hay otro nombre mejor para hablar. Es un concepto que ahora te escucha cada vez más en los periódicos y en la prensa. Tampoco hay como una definición exacta de lo que es una casa autosuficiente, o sea, que nadie al final vigila sobre estos conceptos, que son conceptos más bien genéricos y por eso a veces es delicado porque mucha gente puede decir mi casa es autosuficiente, ¿no? Pero no hay como una normativa internacional que define lo que es una casa autosuficiente, ¿no? Lo que yo pienso que sería autosuficiente en la fase de uso del edificio primero, o sea, que hay que marcar lo que consumen los edificios, pues puede ser consumo de energía en la fase de producción o de la ejecución de la obra, y luego hay la fase de uso cuando ya la gente entra a vivir y hay la fase de final de vida cuando se derrumbe el edificio, ¿no? Más o menos son como las tres fases, ¿no? Y entiendo que autosuficiencia es en la fase de uso, ¿no? O sea, cuando la gente vive ahí y que no necesita conexión a la red eléctrica y que igual se abastece todo lo que se necesita para vivir del mismo solar. Digamos, es un concepto bastante genérico y por lo tanto puede tener muchas variaciones, ¿no? No sé si vosotros habéis definido o me podéis explicar vuestro punto de vista, o sea, la autosuficiencia lo veis a nivel de consumo de energía o también todo lo que es la vida, o sea, de tener un campo de tomates y recoger, digamos, de la tierra lo que nos da, no sé cómo pensáis vosotros, ¿qué es esto, la casa autosuficiente? Bueno, con la información que hemos recopilado, en plan, hemos como llegado a la conclusión que una casa autosuficiente es una casa que no necesita otra, como, otra red de energía para consumir, que, o sea, ¿cómo que la consumes tú? O sea, una casa autónoma de energía, ok, vale. Bueno, esto sí que hay casas autónomas, hay pocas en España y suelen ser casas más en un entorno rural donde no llegaba la red eléctrica y esto combinado con un promotor o clientes conscientes sobre los retos medioambientales, pues sí que se ha construido alguna casa autosuficiente en este sentido, ¿no? Que ponen, pues, la cubierta con placas fotovoltaicas y combinado con baterías, pues se puede llegar a una autosuficiencia, ¿no? Pero requiere un esfuerzo económico importante, ¿no? Porque esto significa, pues, sí, una instalación fotovoltaica importante, ¿no? Pero es posible, está, técnicamente es posible, ¿no? Pero normalmente es más económico a día de hoy conectarse a la red eléctrica que te vende la electricidad y combinarlo con una instalación, por ejemplo, fotovoltaica más pequeña, pero que no llegas a la autosuficiencia, o sea, que necesitas, pues, igual un 50% o algo así de la red eléctrica o de un suministro de gas o lo que fuera y el restante lo consigues del propio solar, ¿no? Vale. Mi opinión. Vale, vale. Vale. Digo... Vale, pasamos a la siguiente. Vale, sí. Vale. Carlota, ¿no? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre una casa autosuficiente y una casa sostenible? ¿O es lo mismo? Bueno, es complicado la pregunta, pero, digamos, la casa sostenible también es como el mismo problema, como con la casa autosuficiente, que no hay nadie que realmente ha definido lo que es una casa sostenible, ¿no? Entonces, es como una palabra, un concepto genérico que sí que es, digamos, interesante, porque a día de hoy, con los retos medioambientales, es una palabra, digamos, para garantizar que los futuros generaciones tengan una tierra, digamos, vivible, ¿no? Pues que todas las cosas sean sostenibles, ¿no? Por eso es un concepto bastante genérico y, digamos, el peligro reside que se puede también mal utilizar, ¿no? Porque cualquier ahora cosa se declara como sostenible, ¿no? Entonces, la casa sostenible certificada no existe, ¿no? A día de hoy. Así que hay estándares como Passive House o como LIM o BREAM que tienen unas entidades que auditan y que certifican realmente que la casa cumple con unos requisitos de sostenibilidad, ¿no? Que precisamente es lo que hacemos nosotros desde Energy House, pero así decir que una casa es sostenible, pues, es como muy generalista, ¿no? Entonces, quería definir qué es la sostenibilidad, ¿no? En la construcción, ya de por sí construir un edificio o una casa no es sostenible, ¿no? Porque estoy utilizando hormigón, metal u otros materiales de construcción que son, estoy extrayendo de, son como recursos no renovables de la tierra, entonces estoy siempre impactando, ¿no? En los recursos de la tierra, ¿no? Por eso, claro, es, digamos, un concepto que le falta todavía una definición y alguien que lo, digamos, por ejemplo, de Naciones Unidas que dice que vamos a certificar lo que es una casa sostenible, ¿no? Esto no existe a día de hoy, ¿no? Lo que sí que un arquitecto o un promotor, por ejemplo, podría ponerse el meta, ¿no? De hacer una casa sostenible, que me parece muy bien, ¿no? Pero entonces hay que definir, ¿no? Que es la sostenibilidad en la construcción, solo miro lo que es la energía durante el uso de la casa o también la energía cuando fabrico los materiales de construcción, etcétera, ¿no? Para eso existen estos estándares como Passive House o como certificaciones medioambientales, como LEED o BRIN, ¿no? Lo que decía antes, que lo que te ofrecen es como un marco de procesos y de requisitos que tú tienes, es como una guía que utiliza el arquitecto o el experto, digamos, energético y que se aplica en la construcción y lo ideal es que esto luego, pues haya una entidad neutra que controla a estos diseñadores de la casa para realmente justificar o certificar que la casa es sostenible, ¿no? La sostenibilidad en sí puede ser sostenibilidad en los tres vertientes, ¿no? Económica o ecológica o social, ¿no? Y todo esto, pues sí, es un campo bastante amplio y yo creo muy interesante para futuras, o para las generaciones actuales, ¿no? No sé si me he enreviado ahora demasiado, si te ponía... No, 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 tranquilo. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Qué filosofía principal tiene vuestra empresa? ¿O qué objetivo tiene? Nosotros desde Energy House lo que hacemos es diseñar casas pasivas adaptadas al clima del Mediterráneo, o sea, casas pasivas quiere decir que son casas que con la orientación del edificio y una buena protección solar y ventilación sea manual, natural o controlada, se consigue que la casa tiene muy poco consumo de energía. O sea que al final el usuario paga muy poco para la electricidad o el gas, ¿no? Y a la vez tenga un confort alto en la vivienda o en el edificio, ¿no? Esto es un estándar de construcción que viene de Alemania, que se llama Passive House y que es cierto que hace 30 años se empezó con un clima más del centro de Europa y ahora lo que estamos haciendo es adaptarlo a las condiciones climáticas y culturales del Mediterráneo. ¿Y económicamente tiene el mismo coste la construcción de una casa autosostenible actualmente que hace 10 años? Yo creo que ha ido bajando el coste de la construcción de estas casas porque hace 10 años había también pocas empresas que suministraban materiales para estas casas en España porque también había poca demanda de este tipo de edificios, ¿no? Y ahora con la creciente sensibilización de la gente, o sea, de los que quieren construir una casa cada vez más les interesa o buscan casas de este tipo sostenibles, pues también muchos fabricantes de materiales ven más oportunidad para lanzar sus productos en España y por lo tanto claramente ha bajado el precio de construcción de casas de este tipo, de casas sostenibles, activas. ¿Y actualmente cuál es más o menos el precio de una casa autosostenible? Actualmente, pues si es una vivienda unifamiliar aislada, hablamos de entre 1.200, 1.400 euros por metro cuadrado. De coste de construcción, eso es sin el IVA, ¿no? Entonces, esto si lo multiplicas, si tú quieres una casa de 100 metros cuadrados, pues son, por favor, 1.400 euros, ¿no? Por 100 metros cuadrados y más el IVA, ¿no? Eso es el coste de construcción, ¿no? Vale. Aproximado, digamos. ¿Y nos podrías decir como algunas empresas que ofrezcan materiales sostenibles? Bueno, en España hay como empresas que te venden una casa entera, o sea, tú vas allí y te venden la casa con un precio fijo. Es como casas prefabricadas, se llaman, ¿no? Pueden ser casas prefabricadas de madera o de metal o de hormigón, ¿no? Hay diferentes sistemas, ¿no? Y luego hay otros fabricantes que te venden componentes, entonces tú con el arquitecto vas elegiendo tu propia casa con los materiales que tú prefieres, ¿no? Hay diferentes conceptos y diferentes sistemas. Vale. Vale. ¿Y qué factores debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una casa autosuficiente? Bueno, sobre todo el lugar, ¿no? O sea, primero para empezar, para diseñar una casa tienes que estudiar muy bien el lugar, o sea, el sitio donde se ubica la casa, ¿no? La orientación del solar, ¿no? El clima del solar. Y luego también estudiar, ver lo que es el programa funcional del cliente, o sea, qué tipo de casas, qué tipo de habitaciones, cuántas habitaciones, etc. Qué tipo de funciones quiere para el edificio, ¿no? Y también, desde luego, siempre está bien responder a la arquitectura existente del lugar y, digamos, tener en cuenta que la casa que estoy diseñando es en un conjunto urbano y que no estoy construyendo una casa en medio de la nada, ¿no? O sea, que también adecuar el diseño de la casa al contexto de la calle, del barrio, ¿no? De donde se ubica la casa. Y qué técnicas, o sea, nos podéis recomendar para la producción de energía, calefacción, de agua caliente, para este tipo de casas y más o menos que sean económicas y que una familia normal pueda llegar a comprarla. Muy bien. Bueno, para el Mediterráneo, que es un clima más bien de temperaturas suaves, lo que estamos utilizando últimamente son tipos de lo que se llama aerotermia, que es como una bomba de calor que roba la energía del aire exterior y con un ciclo de un… es como una nevera que convierte la energía, o sea, saca la energía del aire exterior y lo enfría o bien lo calienta en función de la época del año, entonces genera calor o frío para la vivienda, ¿no? Esto se llama aerotermia. Luego, este luego también hemos hecho casas aquí más en el interior, ¿no? En la primera franja del litoral, del Mediterráneo, con estufas de pellets o estufas de leña. También hay, pues puede ser interesante para un clima más, pues quizá más frío, una caldera de gas, ¿no? Esto, pero digamos, más o menos son las soluciones que solemos utilizar, ¿no? A nivel de producción de calor y de frío, ¿no? Y a nivel de materiales nosotros trabajamos, nos gusta mucho la madera porque es un material con una fuente, digamos, renovable porque va creciendo los bosques, ¿no? Entonces, voy, puedo sacar de la tierra un material natural, ¿no? Que necesita poca energía para la elaboración, o sea, no es lo mismo una casa de hormigón a nivel de sostenibilidad como una casa de madera, ¿no? La casa de hormigón, pues necesita mucho cemento, muchos áridos, armadura de metal, ¿no? Con lo cual, lo que es el impacto ecológico de una casa de hormigón es mucho más dañino que trabajar con materiales naturales como puede ser la madera. Vale. Y, a ver, nosotros tenemos ventajas de este tipo de casas, pero ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas de la casa pasiva, bueno, me cuesta ahora decir las desventajas de la casa pasiva. Bueno, es un coste superior, ¿no? O sea, que es más caro que en una casa normal, ¿vale? O sea, porque si una casa nueva la haces según la normativa española, pues no te va a costar, quizás será un 15% más barato, ¿no? Entonces, la desventaja de una casa pasiva, sobre todo para el promotor, es al principio que tiene que pagar más dinero, ¿no? Luego lo va recuperando con los años porque va a pagar menos factura eléctrica o energética y va a pagar también, sí, va a tener un confort más alto, ¿no? Esto es una desventaja de una casa pasiva. Otra desventaja, pues la verdad no se me ocurre ahora una desventaja. Quizás el grosor de las paredes puede ser mayor, ¿no? Entonces pierdo un poco más de espacio. Si tengo un solar de 10 por 10 metros y la casa pasiva, una casa de la normativa, tiene un grosor de una pared de 25, pues la casa pasiva tendrá un grosor de 35, ¿no? Entonces pierdo algo de espacio. Esos son desventajas. Vale. Pues las preguntas que habíamos preparado ya están, pero si nos puedes recomendar algo para el trabajo o diciérnos alguna información que nos pueda aportar. Por ejemplo, podéis mirar en Pasipedia, bueno, pero esto es como quizás un poco técnico, pero Pasipedia, si miráis, lo pongo en el chat, la página que tiene mucha información sobre casas pasivas, también puedes, por ejemplo, lo que es interesante, hay un constructor en Zaragoza que se llama Grupo Lobe, que tiene una página web que se llama Lobe Passive House, creo, que también resume, como con pocas imágenes, las ventajas de este tipo de casas. Vale, pues ya nos las voy a ir. Vale. Bueno, pues ya está, muchas gracias, porque nos has aportado mucha información. Bueno, espero que haya sido útil y mucho ánimo y, bueno, ojalá ustedes, pues que sois la futura generación, pues aprofundáis más en el tema de la sostenibilidad y en la conciencia, ¿no?, de, digamos, de los retos que hay para el futuro, ¿no? No sé si con Friday for Future estáis también haciendo cosas en vuestro colegio, cosas de este tipo. Sí, 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 pero no, sí, más o menos. Sí, lo digo que esto al final es, bueno, responsabilidad nuestra de la gente mayor para conseguir un mundo más sostenible, pero desde luego los jóvenes pueden conseguir mucho, ¿no?, con la presión que puedes hacer y la conciencia desde las actuaciones muy pequeñas, ¿no?, de separación de los residuos y apagar los luces cuando uno no las necesita hasta construir casas o grandes edificios pasivos o sostenibles, ¿no? Sí. Pues mucha suerte y que tengáis mucho éxito con vuestro trabajo, ¿vale? Vale, muchas gracias por atender. De nada. Vale, Eva. Valeu. 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 Valeu.